Spider-Man 4 es una película que cada vez se escucha más como los deseos húmedos de Sony Pictures, donde quieren volver a explotar el multiverso para sacar plata. La verdad es que yo ya estoy cansado de Sony, y la manera en la que van a arruinar el planteamiento que te deja el final perfecto de No Way Home. No va a ser una película más personal para Peter Parker, va a ser una cinta multiversal, van a traer de regreso a Zendaya, y el personaje de MJ o Michelle Jones básicamente arruinando todo el final de No Way Home. Y la triste realidad es que todos los rumores apuntan a algo negativo por parte de Marvel Studios y Sony, una película que va básicamente a ser un refrito de lo que fue No Way Home, solo que ahora con simbiontes, yeeey. ¿Acaso no están emocionados chicos? ¿No quieren comprar más juguetes de Spider-Man con el traje negro? Yeeey. La neta yo no estoy emocionado por esto, a mí me da igual esta propuesta, y por eso en este video te voy a dar una propuesta que yo considero mejor. ¿Para qué tener otra película mediocre del Spider-Man del UCM? ¿Cuándo mejor podemos tener una propuesta más fresca? Una propuesta que está funcionando muy bien en los cómics, y que nos puede dar una historia que por fin haga que Spider-Man crezca junto con su audiencia, y no se mantenga en un status quo del cual aparentemente no puede salir. Pero antes de continuar, los avisos de copyright para que no me caigan los abogados de Sony. Hi YouTube Team, Poliquins here. All the content used in this video is used under fair use. Ya es hasta hartante ver al Spider-Man de preparatoria, ya tuvimos muchas versiones de este Spider-Man, lo vamos a tener en lo que sea que vaya a ser esta cosa, la cual va a volver a contar las historias de preparatoria de Spider-Man. Lo cual ya es cansado, esperemos la serie sea buena, la verdad le voy a dar el beneficio de la duda, pero yo ya estoy cansado de ver al Spider-Man de prepa. Quiero ver un nuevo Spider-Man. Y si al Spider-Man de Tom Holland no lo van a dejar crecer, ya sea por culpa de Ibiara, Tammy Pascal o Kevin Feige, a mí se me haría una muy buena idea adaptar los nuevos cómics de Ultimate Spider-Man. Y lo creas o no, esta es una propuesta monetaria inteligente, porque de esta manera agarras al sector de la población que ya creció y había crecido con Spider-Man, ese sector de la población que ya está trabajando, que posiblemente ya tenga hijos y se siente identificado con Spider-Man. Y es un pasaje bonito para esos fans que van a entrar a la etapa adulta, diciéndoles no tienes que ser un miserable, puedes tener una buena esposa y también puedes ser un héroe. Puedes tratar de balancear tu trabajo con lo que te gusta, no tienes que ser miserable como lo que sea que Seth Wells escribió. Imagínate un actor como Jack Quaid o Grant Gustin, un actor que no creerías ver en el Trajeraclip, con una propuesta fresca, donde la historia sea más personal, donde Spider-Man se enfrente a la vida adulta. Sí, Marvel Studios a veces da un buen espectáculo, pero es cansado, a veces queremos historias más personales. La etapa de preparatoria de Peter Parker se ha cubierto hasta el cansancio. Solo mira al Spider-Man del UCM, llegó un punto donde llegó a Artar que hicieran un retroceso de todo lo que el personaje iba evolucionando solo para poder seguir coexistiendo en el UCM. Si no se va a respetar el final perfecto de No Way Home, ¿para qué seguir respetando a este Spider-Man? ¿Para qué seguir forzando algo que ya no se va a sentir genuino? ¿Que solo le va a escupir en la cara a los fans? ¿Que solo le va a escupir en la cara a lo que el personaje es y representa? ¿Por qué no glorificarlo? ¿Por qué no darle la audiencia a una historia que merezca ser vista en la gran pantalla? Una reimaginación de Spider-Man que se sienta como un triunfo. Y hubiera sido épico que lo hubieran hecho con el Spider-Man de Tom Holland después del final perfecto de No Way Home, pero los rumores no apuntan a eso. Y yo creo que es una mucho mejor propuesta adaptar esta historia, para mí es más atractivo. Ojo, para mí, tal vez para ti esta suena a una idea descabellada. Yo quisiera ver una relación funcional entre Peter Parker y Mary Jane Watson. Mary Jane Watson, no Michelle Jones. Quisiera ver esa reimaginación de Spider-Man y que los fans que ya abandonaron al personaje porque la sociedad les dijo que crecieran, puedan redescubrir la magia de Spider-Man. Es más, nos echemos un fancast de una vez. La neta es que Grant Gustin, para mí, sería perfecto. No me molestaría ver a Deb Patel como Peter Parker y definitivamente me encantaría tener a Karen Gillian como Mary Jane Watson. Jack Quay también podría ser un muy buen Peter Parker, de hecho, este actor le daría vibras como de Peter B. Parker. La verdad es que él sí lo veo mucho como un Peter Parker tipo Peter B. Parker. Este sería un Peter Parker como que más bonachón y este sería un Peter Parker con barba como que más cool. Imagínate que en esta versión se nos presenta algo similar a lo que estamos viendo en los cómics, donde Peter y Harry hacen equipo. Este sería un nuevo mundo para descubrir, una nueva etapa para que la audiencia pueda tener nuevas y mejores historias con Spider-Man. No siempre el mismo cuento de villano multiversal o conflicto multiversal y al final gana el bueno y ya. Vamos, que de todas maneras parece que va a haber un reinicio leve para el UCM después de Secret Wars. Si Sony no le tuviera miedo al éxito, hubiera estado cool que se aventuraran con una adaptación del nuevo Ultimate Spider-Man o una película animada. Sí, ya sé que están teniendo muchos problemas con Beyond the Spider-Verse, la cual posiblemente ni siquiera llegue el próximo año, pero se vale soñar. Y mi sueño, un México sin las garras de la otra izquierda, pero bueno, no se puede pedir todo. No, una adaptación del nuevo Ultimate Spider-Man estaría cool, aunque una adaptación animada del Ultimate Spider-Man viejito también estaría cool. Y me refiero a una adaptación animada propia de Ultimate Spider-Man, porque lo que nos entregó Disney solo tiene de nombre Ultimate Spider-Man, no tiene nada que ver con los primeros cómics de Ultimate Spider-Man. Ahora, que para el Ultimate Spider-Man del año 2024, yo creo que una adaptación live-action, o sea, en formato de película, sería genial. Pero eso es lo que yo creo, tú no me has dicho tu opinión y puede que pensemos diferente. Lo que yo creo que es genial, para ti puede que no sea genial. A mí personalmente me interesa una historia mucho más madura de Spider-Man. Es Spider-Man que ya tiene más responsabilidades, que ya está en la etapa de la vida adulta, que ya tiene hijos. Ahora quiero leer tu opinión. ¿A ti te interesaría ver una adaptación live-action de esta versión de Ultimate Spider-Man?